Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft, como estáis viendo, estamos en... El lanzador de brotas de nieve, bueno en realidad no se llama así el modo de juego, se llama Payball, pero da igual El caso es que estamos aquí y estamos en un mapa muy chulo, que realmente tiene un nombre guay Pero ahora veremos si realmente es guay o solamente se queda en guay el nombre Ya que se llama Babyland, así que podemos decir que es como el mapa de los bebés, puedo decirlo de alguna forma Y pues de momento pinta bien, mire, 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 uy señor, señor que vais a pillar todos más aquí Bueno, 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 ahí están pillando unos cuantos, eh, mira, 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 están todos allí chaval, mire, 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 mire Uy, uy, qué bueno, madre mía, qué lluvia de... he matado a uno solamente, en serio, vale, están todos allí chicos Uf, 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 chaval, vale, 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 vamos, 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 vamos Vale, llevo dos, llevo dos chicos, uh, estoy hinchando, me llevo tres, vale mía, estamos a tope chicos Soy el equipo naranja como estáis viendo y estamos aquí pillándoles infraganti chaval Vale, 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 vamos, uf, vienen, 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 están subiendo, están subiendo Cuidado, cuidado equipo, que suben, uh, toma, vale, 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 llevo cuatro chicos Estoy opé, estoy opé, vale, tengo miedo porque me estoy quedando sin balas Y si no tengo balas, la cosa va un tanto mal, uh, chaval Hombre, qué pasa señor, es para acá, es para acá, pero, pero, ¿por qué vas con tanto lag? Vale, vale, lo he matado, lo he matado, vale, toma, salto, vale, vale, me quedan doce bolas chicos Doce bolas y llevo cuatro bajas, madre mía, vale, vale, mire allí, mire allí, mire allí Vale, 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 bien, 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 bien Tengo dos pelotinas, a ver, a ver, aquí se puede coger algo tío Vale, tengo cuatro kill coins Vale, y puedo coger cosillas con kill coins o qué Throw more, no, 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 quiero Throw three more, as more, vale, vale, a ver Vale, sí, vale, vale, si de aquí puedo conseguir más pelotas Perfecto, bien, vale, vale, mola esto tío Este modo de juego tiene su punto, eh Mira, 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 mira O sea, uff, es que obviamente Madre mía, llevo seis chicos, llevo seis Vaya partidaza, otro siete, Dios santo O sea, os pensaréis que es fácil manejar las bolas de nieve Pero no es nada fácil, eh, no es como el calor de nieve, o sea Madre mía lo que me han metido Justamente me han dado cuando estaba saltando, me cago Vale, vale, o sea, a ver, voy a coger una habilidad de esta guapa A ver, regained for your team Vale, esto es para ganar vidas Ok, throw more Vale, esto es para lanzar más pelotas rápidamente Ahora vamos a probar esto, chicos Esto tiene pinta de estar chetado Ahora lanzamos bolas más rápidamente A ver, a ver, chaval Ahora sí, ahora sí que me conviene el cara a cara Ahora el cara a cara me viene perfectamente Aquí están, aquí están, aquí están Toma Uy, chaval Madre mía, cómo corren las bolas Pa' acá ¡Uh! Madre mía, vaya baja doble He matado uno por aquí, el otro por allí Dios santo De tanto vacilar, pues es lo que pasa, ¿sabes? Madre mía, chicos La que le emite a esos dos No ha sido ni medio normal Vale, 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 vale Mira, 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 mira Ese señor tiene pinta de que se quiere llevar un bolazo en la cara Madre mía, madre mía Me llaman el saltador Pa' acá, ven, pa' acá, ven, pa' acá Mierda, mierda, mierda Vienen, vienen a por mí Vienen a por mí Por mí No sé dónde está ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos, hemos ganado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, chaval! Chicos, qué partidazo He matado a ocho Pero ha sido súper, súper, súper dinámico, ¿eh? Ha habido algunos momentos que, madre mía Bueno, chicos, pues aquí me despido con mi super cubo Deja en la cabeza, como estáis viendo Y nada, pues espero que haya gustado esta partidilla de Eh, paintball Y cuanto me pongan buena conexión, chicos Pues traeré partidas más largas En plan, jugando dos partidas en el mismo vídeo o algo así Ya que ahora con la conexión que tengo Pues es un poco difícil poder traer vídeos un tanto más largos Ya que si no Ya me cuesta subir los vídeos de esta duración al día Porque ya sabéis que son muchos vídeos Pero bueno, hago lo que puedo En cuanto me pongan buena conexión Pues ya os traeré más vídeos Así que nada, chicos Pues aquí me despido con toda esta gente La verdad es que la partida me ha encantado un montón Y nada, pues ya sabéis Dejar un like favorito si os ha gustado Suscribiros al canal Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!